Hoy, yo me voy a prisión, pero voy a volver. Tras algunos meses de intensa espera, finalmente se dio a conocer la sentencia para Rappi Pina, el presidente de Pina Records y pareja de Nat y Natasha. Así es, chicos. Recordemos que el famoso productor de 43 años fue declarado culpable tras un allanamiento realizado en su casa de Puerto Rico. Los cargos fueron posesión ilegal de armas de fuego y municiones. Y por también tener en su poder un arma de fuego siendo un convicto, pues en 2015 fue declarado culpable por fraude federal. Por cada uno de estos cargos, Pina se expuso a un máximo de 10 años de prisión. Así lo definía el jurado del Tribunal Federal en Atorrey, Puerto Rico, el pasado mes de diciembre. Sin embargo, tras dos horas de reunión, se definió que quedaría libre bajo fianza, pero bajo el programa de restricción domiciliaria y pudiendo salir de su casa solo para asuntos médicos o religiosos y para comparecer ante el tribunal el 1 de abril de este año. Cabe destacar que el proceso duró siete días, durante los cuales el jurado escuchó testimonios de agentes del FBI, grabaciones telefónicas en la que Pina decía tener una bóveda con armas en su casa ubicada en la urbanización de Caguas Real, y las declaraciones de Daddy Yankee como parte de las pruebas de fiscalía y defensa presentadas en dicho caso. A la espera de su condena, la familia Pina Gutiérrez se reunió este 22 de mayo para festejar el primer cumpleaños de la pequeña vida Isabela. Para ello, el intérprete solicitó al juez, quien lleva a su caso, un permiso de 11 horas, es decir, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, tiempo en el cual disfrutaría de la fiesta de su pequeña. Sin embargo, el magistrado aprobó que estuviera fuera de su residencia solo durante 5 horas, de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Además, dicho permiso le fue otorgado para que pudiera despedirse ante su sentencia de este 24 de mayo. Y sí, chicos, pese a que el representante de artistas como Nicky Young, Daddy Yankee, Arcángel, Rakimi Kenway, entre otros, usó para su defensa el cariño y desprendimiento de sus hijos, tomando en cuenta su labor como padre, Demía, de 17 años, Rafael, de 16, Antonio, de 14 y Vida Isabel, de un año. Sumado a ello también la versión de las madres, quienes manifestaron que buscan ayuda psicológica para que sus niños sepan cómo llevar este momento tan duro que implica un trauma emocional. Lastimosamente, el dos veces convicto productor y promotor musical Rappi Pina Nieves fue sentenciado a 41 meses de prisión, es decir, 3 años y 5 meses, por incumplir la Ley Federal de Armas. La condena fue dictada por el juez federal Francisco de Sosa en una audiencia que había sido cambiada de fecha en 5 ocasiones, entre ellas para que el también dueño del sello discográfico Pina Records asistiera a la graduación de su hijo menor. Pina Nieves debe pagar también una sanción de 150 mil dólares. Su salida de prisión estará sujeta a libertad condicional de 3 años y todas sus propiedades están adheridas a registro ante la sospecha de actos delictivos. Rappi Pina escuchó su veredicto final acompañado de sus hijos y su prometida la cantante Nati Natasha. Horas antes también posteó un video despidiéndose de su público y agradeciendo a su familia y amigos, expresando su filantropía con su amada isla. Además, expresó su tristeza por recordar la partida de su padre hace 22 años. Nos vemos pronto. Gracias por sus oraciones. Forma parte de la última publicación del empresario en su cuenta de Instagram. Déjanos tu mensaje de apoyo para la familia Pina Gutiérrez y nos vemos en el próximo video. ¡Nos vemos, vaqueros!